Entre 18 se incrementa la nubosidad y por la noche el descenso de temperatura entre los 12 y hasta los 13 grados centígrados. Para próximos días consultamos este pronóstico avanzado de Televisa Puebla, nos indica que el día miércoles amanece entre 7 y 8 grados con máxima de 18 hay nubosidad y mejora la condición para jueves y viernes con máximas de 20 a 21 y por la mañana entre los 6 y hasta los 7 grados. Es debido a este sistema frontal que estará afectado.